¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta destrucción del Samsung Galaxy S7. Hoy vamos a ver qué tal resisten las caídas del día a día y también lo digo, vamos a ir un paso más allá. Empezamos con las caídas básicas. Empezamos con la caída desde la altura de la cintura. ¡Tres, dos, uno! Vale, caída muy básica. Esta vez parece que no le ha pasado nada. Pero ojo porque de primeras la parte trasera, que como sabéis también es de cristal, ya se ha jodido, ya se ha jodido desde la esquina en la que probablemente haya tenido el impacto. Segunda caída. Caída desde la altura de la cabeza. ¡Tres, dos, uno! ¡Let's go! Como vemos, la parte trasera está más o menos igual. La frontal de momento sigue intacta, que es lo importante. Y en esta esquina, que es la esquina de impacto, ha saltado bastante. Lo notamos al tocar esta parte del metal. Caída tres. Caída pantalla boca abajo. Puede ocurrir en el día a día. Se te cae, se te jode. Estas caídas suelen ser bastante chungas. Caída boca abajo. ¡Tres, dos, uno! ¡Let's go! ¡Madre mía! Y tras la caída boca abajo pensábamos que se había salvado, pero no. Como veis, ligeramente por esta esquina, que ha sido el punto de impacto, se ha roto. No se ha roto prácticamente toda la pantalla. Si esta parte, punto positivo es que toda ella, incluso como veis, esta zona de la esquina donde está roto, que al tocarlo no se nota, sino que viene a ser interno, ha sobrevivido. Pero eso sí, la parte de detrás se ha ido absolutamente al carajo, haciendo que la rotura que estaba en esta esquina se haya deslizado hacia toda la parte trasera. Vale, androides, ya ha superado las caídas básicas. Tenemos la parte de detrás tocada, la de delante sigue plenamente funcionando. Así que, siguiente nivel. ¡Guau! Vale, androides, golpe seco, centrado, de nuestro ninja, que no solo ha dejado aquí la línea perfecta y vamos a ver si sigue funcionando efectivamente se ha ido a la mierda, sino que además si lo ponemos así lateralmente, como estaréis viendo, lo ha llegado en cierta medida a doblar. Y esto no ha hecho más que empezar porque... Salvaje porque acabamos de dejar incrustado hasta un perdigón dentro del S7, si estáis viendo. Y los demás también han hecho un hueco dentro brutal. Así que, siguiente nivel. ¡Guau! ¡Buenísima! Y ojo, androides, porque ha llegado a este punto, gafas de seguridad y guantes de seguridad, no sabéis hasta qué punto, no solo, por un lado, se puede ver a través del móvil, esto nunca lo había hecho, sino que además está empezando, y estamos aquí bastantes, a oler bastante chungo, bastante tóxico. Evidentemente, esto no lo hagáis a vuestras casas, pero aún así, esto, coño, sigue adelante. Vale, androides, lo que va a ocurrir ahora mismo es difícil de explicar, estamos todos un poco así, porque esto es posible que se nos haya ido un poco de las manos. Aquí tenemos, acércate, la cámara grabando lo que va a ocurrir exactamente aquí. Esto lo que estáis viendo aquí es efectivamente el S7 perforado, y esto que tenemos aquí no es una cosa que se suelen ver en vídeos de YouTube. Esto es una bengala del ejército de España, una bengala militar, así que vamos a meterle ya. No me enrollo más, porque anilla fuera. Ha funcionado. Madre mía. Ha fundido. ¿Ha seguido grabando? Sí. Eh, Pedro, ve con cuidado que esto puede explotar en cualquier momento, eh. Y mucho ojo, androides, porque ahora mismo nuestro ninja estaba recuperando la bengala militar, y se ha encontrado ante la tierra, ni más ni menos que la batería del S7, absolutamente chamuscada. Realmente esto sigue siendo en parte peligroso por el hecho de que puede explotar en cualquier momento, aunque por los olores que hemos ido notando, parece que ya se ha combustido absolutamente. Así que nada, androides, hasta aquí este épico test de destrucción del Samsung Galaxy S7. Realmente le hemos hecho de todo, ha pasado por todo, desde caídas básicas del día a día, hasta cosas que, si esto lo hacéis en el día a día, puede ser un poco problemático. Nos la hemos jugado hasta incluso con la bengala del ejército. Podría haber explotado, simplemente ha ido ardiendo, ha ido combustiendo, básicamente. Y esto es prácticamente todo lo que ha quedado. Así que nada, androides, hasta aquí este test de destrucción. Like para más test de destrucción. Sabemos que es una sección que os mola, y también iremos pensando más cosas para los siguientes. Hasta la próxima, androides. ¡Gracias!